Buenos días mi gente, estamos en San Boa Creek en camino a Calle Cochino. Sí, por lo arriba. Aquí se ven los chalecos de esta la vida. Aquí hay muchos. Estamos con Joseph, nuestro amigo de Hostal Guacamayo, el mejor hostal de La Ceiba. Y ahora estamos con Kevin, gran amigo, artista muy famoso aquí en La Ceiba. Mira mi gente, el mar Caribe aquí en San Boa Creek, veinte minutos de la ciudad de Ceiba. Aquí hacemos un registro, los datos de nosotros, y también hay personas que no vienen con la ropa adecuada y necesitan cambiarse, entonces aquí tenemos lugares para que ya se puedan cambiar. Excelente. Y la camisa de la H. La H, la H no es moda. Los amantes de café, aquí parece que hay café gratis. Vamos a probar el café de San Boa Creek. Oh, mira, pan también. Hoy sí vamos a comenzar el día. Muy bien. Se ve muy fuerte el café de San Boa Creek. Estamos en paraíso hondureño, mar Caribe atrás, café y pan gratis. La técnica correcta aquí de Honduras. Poner el pan dentro del café, eso me han enseñado en progreso. Mmm. Hoy sí vamos a nadar bien. Mmm. Esto es vivir. Vivir en San Boa Creek. Nos está regalando bolsas, eso es para qué? Para el celular. Acaso que se moja es buena idea. Y mira lo interesante, en otro país se tiene que firmar cien páginas de cosas, aquí es solo poner el nombre nada más. Rápido. Para las personas que no conocen Cayo Cochino, ¿Qué es Cayo Cochino? Honduras tiene un departamento que se llama Islas de la Bahía, compuesto por tres islas, Roatán, Utila y Guanaja. En medio de Roatán y Utila, hay pequeñas porciones de tierra que le llamamos Cayo. Cayo Cochino tiene trece pequeñas islitas que está protegido por una fundación que se llama fundación Cayo Cochino. Nosotros vamos con capitanes experimentados. Si el capitán mira el oleaje que no es acto, pues entonces no se sale. O sea, está bravo el mar del del Caribe, ¿Será que tengo que estar preocupado hoy? Yo sé. No, hoy está muy calmo el mar. Hoy sí, entonces. Hoy estamos perfectos. Porque cuando miré en la internet decía que puede ser que llueve más tarde, pero vamos a confiar en Joseph y los amigos aquí de Sambo Creek. Yo no estoy preocupado, ¿No? Mucho, solo un poquito. Bueno, nos está llamando, ya tengo mi mochila bien protegida con la bolsa. Listo, Kevin. Los papos. ¿Esto qué es? Están dándole mantenimiento al motor. Suerte, suerte. Estamos listos. Bueno, ya la lancha nos está esperando. Aquí tengo mi mochila, mi chaleco. Erika, ¿Cómo se siente el corazón hoy? Bien emocionada ya. ¿Sí? ¿Asustado o no? No. ¿Sabe nadar, Erika? Flotar. Flotar, sí, dice. Estamos del mar Caribe, Sambo Creek, paraíso. Y vamos a otro paraíso más. Ahí están nuestros guías. Sin ellos, no podríamos llegar a Cayo Cochino. Uno, dos, tres. Espero que mi corazón está batiendo un poquito más hoy. Buena gran aventura. ¿La lancha tiene nombre? Rosy uno. Rosy uno, vamos Rosy uno. Ya estamos en camino. Por ahí tiene que estar Cayo Cochino. Vámonos. Y aquí estamos ya saliendo Sambo Creek. A la hora que el momento la embarcación vaya cociendo, por favor, no saque las manos. Y si queremos vomitar, ¿Este lado o este lado? Este lado. Este lado, vale. ¿Cómo te sientes? Muy nervioso. Para mí me da miedo el agua, pues, más bien, no soy muy buena para nadar, la verdad. Eso es, Joseph. Eso es, Cayo Cochino. Eso es, Cayo Cochino. Cala la ida. Solo treinta minutos del paraíso. Esa es la cordillera, nombre de Diosa, esa montaña allá. Está parando el barco, ¿Qué pasó? ¿Algún problema? A ver. Casi estamos llegando. Se acabó la la gasolina, creo. Se acabó la bajolina. Tenemos que nadar hasta la isla, dice, pero no está tan largo, solo unos diez kilómetros. Vamos a ver qué tal el agua. Si está caliente o helado, el agua, ahí ven, ¿No? Ay, qué rico. No está tan frío. Alga eso, ¿Qué es? Algas marinas, dijo el capitán. Algas marinas. Nosotros los japoneses somos amantes de la alga, nosotros comemos la alga para el desayuno. ¿Crees que no lo puede comer? No. Sí, no. Apagó totalmente el motor. Está moviendo otra vez el motor. Ya estamos llegando. La vuelta hizo que cambiara el color del agua, mira. No la vuelta, en serio. Transparente ahora. Como pueden ver, este es el islote principal de Cayo Toshino. Este islote prácticamente le pertenece a los pescadores de San Bojic, de la comunidad donde venimos. Hay extranjeros que compran la isla o quieren comprar. La mayor parte de los islotes pequeños son privatizados, son de personas extranjeras. He escuchado que hay un Cayo que es de un empresario de México. Antes se rumoraba que le pertenecía al expresidente Mercelaya y ahora se rumora que le pertenece al dueño del banco Carlos. Carlos Slim. Carlos Slim es el dueño de esa isla. Una vez al año con toda su gente. Una vez o dos veces al año. Se ve que hay turistas de otros países o no, son de aquí creo. Tienen camisas de leche. Son dueños. Bueno, mi gente, llegamos al primer Cayo. Cayo Bolaños. Vamos a ver qué está la sensación. Una pequeña isla. Nadie vive aquí. Solo un japonés. Solamente. Es la isla. Lo que miramos es lo que es. Mira la arena. Puro corrales. Este coral. Alguna ala de un dragón. ¿Cómo se siente Kevin estando aquí? Clima de nosotros es bien hot. ¿Pusiste bloqueador? No. ¿No? Ah sí. Hoy sí te va a quemar. Pues me va a quemar como pichete. Mira Julio. ¿Qué más hizo eso? Eso sí. Concha cien por ciento catracho. Vamos a ver una trompeta. Ve. No, no funciona, pero por lo menos vamos a poner a escuchar las olas del mar. Nada, tampoco. Mucho hoyo. Pero hablando de hoyos, aquí hay uno. Vamos a ver qué tiene adentro. Será que no me come algún animal. O sea, el dedo. Está como peludo adentro. Ah no, era era un raíz. Sé que era la araña peluda, pero no. Encontramos algo. El tobaco causa impotencia. Bueno, aprendemos mucha cosa nueva aquí en Cayo Cochino hoy. ¿De dónde supone que vienen las otras turistas aquí? Ahorita hay turistas de un hotel que se llama Palmarreal y otros son turistas de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Hay que decirle a las personas cuando vengamos a Cayo Cochino que la basura la vamos a llevar. Igual que esto, ¿Verdad? Si se fijan, esta es una reserva protegida, ¿Verdad? Y hay que cuidarlas nosotros personales para que se pueda mantener. Vamos a ver de dónde viene ese ese bote de Coca-Cola. Salvador. Viene de Salvador esto. A veces los cocos vienen flotando y nacen en isla, así. No sé si alguien lo trajo o así viene naturalmente. Una casita. Una colchoneta. ¿La ves alguna pareja? Anoche. Vamos a ver la vista de la ventana. Es muy bonito tu ventana. No rentan para turistas. Aquí no. Hay lugares donde hay unas cabañas, ¿Verdad? Que son exclusivas para alquilar. Aquí hay un coco. Vamos a ver si tiene algo adentro. Creo que está vacío. Se ve que aquí hay una cocina. Creo que aquí cocinaron algún pescado frito. Vamos a ver si está caliente todavía. No, ya no. Creo que eso va atrás de la refrigeradora, ¿Verdad eso? Sí. Bastante creativo. Una taza abandonada. Vienen las personas a cocinar. Mira aquí todo. ¿Esto por qué está aquí? Es el pedazo de bloque antes había algún edificio. Pozo. Un pozo de de agua. Exactamente. Esta cosa es era un pozo dicen. Ahora es como un museo. Aquí hay un cangrejo. Mire, mire. Hermite. Hermitaño. Hermitaño. Se lo puede agarrar. No muerden va. Wow. Hola. Vamos a poner el nombre. Kevin lo vamos a poner. Kevin. Hola Kevin. Ya le vamos a mandar Kevin a su casa. Se escondió Kevin. Se escondió Kevin. Adiós. Miramos algo. Es un cangrejo creo. Eso lo vamos a poner. Erika. Erika está corriendo muy rápido hoy. Aquí estamos en el mar Caribe. Agua. Turquesas. Que no está tan helado ni caliente. Este tiene dueño también. Ese es el que era de Corozal. Este pequeñito. Sí. El árbol de la roca. Es un bonsai. Árbol panes. Aquí estamos en callos menor. Uno de los callos más grandes. Dicen que esas piedras grandotas son residuas volcánicas. Había un volcán. Había un volcán activo. En esa roca hay un árbol. Supuestamente es un árbol de bonsai que viene de Japón. Creo que yo no soy el primer japonés que he venido aquí. Hace más de doscientos años suponen que llegó algún japonés a sembrar ese árbol allá encima de esa roca aquí en Callos Cochino Honduras. Así que ese bonsai es increíble. Sobrevivió huracán Fifi, huracán Mich, huracán Eta, Iota y sigue ahí fuerte ese bonsai japonés. Estos son cactus. Sí. Quiere decir que viene un mexicano también. Prácticamente acá viene a desarrollar huevos la tortuga. Temporada de junio a diciembre. Allá vienen las tortugas en esta playita a poner huevos. Utilizada por los participantes de reality show Survivor en Italia, España, israelí y los mexicanos, pero los que más vienen son los españoles y los italianos. Si los japoneses quieren, se puede. Es verdad que cuando venden huevos de tortugas no es prohibido, se puede comer. Es prohibido, es verdad. Mira ese pelícano. Eso lo voy a poner el Joseph. Ahí está la esposa. Vigilándolo. Este se llama Cayo Colomo. El circo de refugio a las aves migrantes que vienen de otro lugar. Y el otro nombre que tiene es la Isla del Castigo. Participan a directas de reality show Survivor. El participante que pierde en la directa van a ir por siete días. En ese y la pequeña. Entonces ya si no sabes pescar, pues aprendes. Solo venimos a pagar y a cancelar el pertenido tax que cobra rápidamente la fundación Cayo Cochino porque Cayo Cochino está registrado como un parque nacional. Ya vienen los encargados de la fundación Cayo Cochino que cuida todo ese sector de los cayos. Al bajar al Cayo Cochino al menor, se tiene que registrarse a la entrada. Es para preservación que se usa este dinero para la entrada. ¿Cuánto es la entrada? Los extranjeros pagan doce dólares y los hondureños se pagan seis dólares. Eso es obligatorio. Sí, está moviendo. No hay juguete. Ven y dale. ¿Pero seguro se puede dar eso? Sí, sí le da. Sí, ese, ese iguana sí es hondureño porque le gusta la ranchita. Cochino te golpea. Llegó otra iguana. ¿Será que el universo está diciendo algo? Multiverso. Ching y Kevin. Este año va a ser el año de amistades. Parecen como dinosauros, pero no. Estamos en puro cultura japonés, no se puede entrar con los zapatos. Así me siento en casa. Aquí estamos en el centro, la oficina central aquí del Cayo. Mira este poste de las. Las langostas. Animales, vinagre. Un curtido de tortuga. Un curtido de huevo. Seguridad también para proteger todo el medio ambiente. Está bien asegurado. Piraña. 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 No, este es el shark. Este es el tupurón. Sí. Aquí están las cabañas donde viven los biólogos, donde viven los empleados de la fundación Calle Jochinos. Es una vida totalmente diferente en las ciudades, puro concreto, aquí no, pura arena, mar, playa y pescado. ¿Ustedes viven aquí o? Sí. Sí. Sí, aquí trabajamos. Sí, aquí cocina. Sí, claro. Traen comida. El comedor que nosotros queda arriba. Solo salimos a ver a nuestras familias un mes, dos meses. Dos meses aquí en esta isla. Todo dependiendo de la demanda para poderles atender a ustedes como se debe. Si no fuera, puede trabajar a ustedes ya todo el medio ambiente, rapidito. Correcto. Saludos a los amigos de Japón. Hay una pulpería. Y aquí no son sillas normales, con columpios. ¿Qué tal? Aquí es. ¿De kifiti? ¿Cuál es una? Por tragos, ok. Bueno, acabo de entregarme un shot que es la famosa kifiti. Cien por ciento que hay más treinta lempiras. Aquí estamos en paraíso tomando un afrodisíaco. Medicina natural me han dicho muchas personas. Muy dulce. Cada kifiti. Tiene un sabor diferente. Esto como menta y muy fuerte. Hoy es el cumpleaños de julio. Este shot lo dedico al cumpleañero Julio. Julio, ¿Cuánto tiempo vivirías aquí? Un mes aguantarías aquí. Esa treinta lempiras que invertí en el kifiti. Todo va para la isla. Por eso lo tomé, ¿Vas? Por la isla. No porque es un bolo, ¿Vas? Entonces tiene una sorpresa. La camisa del mejor hostal en la ceiba. Hostal Guacamayos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos los tours que hacemos. Que con mucho amor lo voy a poner. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que tienen ustedes de fundación? Continuar con el tema de control y vigilancia. Todavía tenemos pesca ilegal. Ese estrés del cambio del agua hace que los procesos de esa enfermedad se aceleren. Esa enfermedad se llama enfermedad de pérdida de tejido de coral duro que afecta solo a ciertas especies. Todavía no tenemos la enfermedad aquí. Es un problema urgente. Las personas como nosotros, ¿Cuál es la mejor manera que podemos apoyar el gran trabajo de ustedes de la fundación Caicosino? Uno es que cuando vengan como turistas, nos ayuden a no dejar rastros, no botando basura, viniendo a registrarse, es importante. Si ustedes van a la playa y encuentran un caracol o un una conchita o piedra pome, que la dejen ahí, ¿Verdad? Porque eso tiene una función. Están ustedes lejos de la sociedad, lejos de las ciudades. ¿Qué le motiva usted ahora para seguir en esta lucha tan importante? Bueno, uno con actividades de manejo, se pueden recuperar las especies que están en poblaciones críticas. Gran sacrificio, son héroes nacionales los que trabajan y luchan con la fundación Caicos Cochinos para conservar y proteger el medio ambiente, la naturaleza, y la hermosura aquí en Caicos Cochinos, Honduras. Bueno, ahorita estamos en Cayos Mayor, el Cayo más grande de Cayos Cochinos. Aquí está la escuela para los niños que viven en los Cayos. Vamos a ver qué tal. Vinieron nadando de la selva ellos. ¿Quieren? Chucho de agua. Chucho de agua. ¿Cómo pueden abandonar? Ah. Hasta aquí en Cayos Cochinos. Hay espinaca, con permiso. La espinaca aquí es salado en en Cayos Cochinos, muy salado. ¿Cuántas personas viven aquí? Cien por ahí. Calculadamente. ¿Y son personas que hablan Garifuna? Sí. Sí. Es un estilo de vida totalmente diferente. El idioma Garifuna. Aquí dice ponga la mascarilla, cuidado con el tos, lava la mano y aquí tomar muchas pastillas. ¿Dónde aprendiste también Garifuna? Esta casa por lo menos, es hecha con creo adobe esto. Adobe. Adobe, ¿verdad? Las otras con madera, pero se ven bien, bien viejitas las casas. Vamos a ver qué tal las cabañas para los turistas. Pueden quedar aquí. Wow, qué grande. Sí, aquí sí, aquí sí, cabe mucha gente. Son diez personas. ¿Cuánto es el valor de poder rentar aquí por ejemplo? Cien dólares vale la cabaña. Toda la cabaña. Toda. O sea, si lo dividen entre diez personas. Diez dólares cada uno. No me está buena la oferta. Wow. Puedes hacer una fogata. Sí. O hablamos con la comunidad de que nos prepara el desayuno, almuerzo y cena y ellos nos lo preparan. Vamos a ver los baños. Buen estado. Exo Flores. Sí. Muy bien. Es la escuela donde los niños de aquí y de la otra comunidad vienen. Sí, están de Chachahuate, de aquí de la comunidad. Están al otro lado de la encenada. Vienen acá a clases. Por lo de la pandemia directamente, casi no ha habido muchas clases. Aquí hay wifi, electricidad para los niños que quieren estudiar virtualmente. Por los momentos ahorita sí, pero lo del sistema. Se cae el sistema. O sea, el panel solar que está ahí. Como tú puedes ver. Ajá, dos paneles. Dos paneles solares, pero lo que son las baterías. Se arruinó, la la parte más cara. Se arruinó. Yo también tengo mi familia acá. Sí, ella es su. Es mi hermano. Yo soy hermana de él y ella es la esposa de él. Ella es la esposa. Sí. ¿Te conocieron aquí en la isla o? Sí. En la costa y luego pues nos vemos y nos venimos para acá. Aquí en las islas. Se puede encontrar el ramón. Y aquel es un centro de interpretación ambiental para los niños, donde están las especies que son nativas de acá, como la oa rosada, la guatusa. Es la escuela. Aquí es una aula y aquí es la otra. Aquí están los libros de los niños. Español lectura. Vieron como algunos 40 pupitres por ahí. Allá tenemos el sistema, mire de las baterías. De las baterías. Esas baterías son las que ya no sirven. Sí, ya no sirven ya. Y aquí está la planta eléctrica. Pero esta ya. Ya no, ya se dio sus años. Me habían contado de que la situación del kinder era más complicada. Sí, sí. La situación del kinder. Sí. Es complicada por lo que no hay directamente. No hay un kinder para los niños. Ajá. Aquí estudian todos. Sí. Pero ¿tienen planes para construir un kinder o algo o cuál es la situación? Sí, habría la posibilidad de que alguien nos donaran para hacer el kinder. Sí, lo harían. ¿Eso es el comedor? ¿Para los niños? Este es para hacer la merienda escolar. ¿Cómo está la situación de nutrición infantil? Aquí los niños. ¿Hay suficiente alimento para los niños? Sí. Y lo que más comen es pescado los niños. Sí, es la mejor comida. Arroz, pescado. Puro pescado. Siempre cuando a veces te detecta alguna enfermedad. Tienes que comer pescado. Sí. Más saludable. ¿Cómo es posible que un lugar tan hermoso, tan especial para Honduras y el mundo y no llegue hacia apoyo del gobierno, otras instituciones? Es muy poco. Nos han olvidado. ¿Los maestros que dan clases son de la comunidad o viajan diariamente? Esa es la habitación del maestro. ¿Aquí vive? Sí, como tiene la esposa en la ceiba, entonces él viaja a la ceiba por una semana o menos y luego después regresa. ¿Cuál es el desafío más grande para la comunidad ahorita? Necesitamos también electrificar la comunidad para que se vea más bonito en la noche. Vamos a seguir conociendo la comunidad. Buenas, ¿están cocinando machuca? Sí. ¿Eso es lo que ustedes comen? Sí. Esto es la famosa machuca, viene de la yuca. Sí, no, plátano. Plátano. Sí. Y pan de coco, eso el famoso. Sí. ¿Eso ustedes comen o lo venden? Lo vendemos y comemos. Cuentan diez pesos cada uno. Ah bueno, pues vamos a comprar, ¿es un bar aquí o? Que la colección agotea. Déjala mucho gusto, Shin Fujiyama. Ustedes ayudan con la pesca, los jóvenes. Parece que ellos se estudiaron aquí en la escuela. ¿Dónde están ellos ahorita? ¿Aquí viven? Pero hay personas que crecen aquí y después se van para la ceiba a otros lugares o siempre vuelven. Siempre vuelven. Siempre vuelven. ¿Alguna foto tuya? Ay qué linda. ¿Quién es su mejor amigo aquí en en los callos? Todos. Todos, sí. ¿Qué hacen para jugar los niños aquí en en los callos? Jugamos libres con helado. Siempre en el agua ahí en la playa. Bueno, vamos a dar un saludo a los amigos de Japón, ¿sí? Hola. Bueno, aquí estamos probando el pan de coco hecho a mano de Tiffany. Está muy caliente. Es muy puro esponja, mira la sensación de ese pan hecho artesanalmente aquí. Sí. En la casa. Vamos a probarla. Está muy bueno, pura esponja. ¿Algún japonés ha probado eso? Pero es el primero. Oiga, qué privilegio. Muchas gracias Stephanie. Igual. Adiós. Hay algo que usted tiene que ir a la ciudad para comprar que no no puede aquí. Tenemos que ir a comprar prácticamente todo cuando ya no tenemos. Mira el agua cristalina. ¿Qué tipo de peces son? Hay vieja, hay roja. ¿Cuánto cuesta un pescado así para vender usted? Ciento cincuenta lempiras. Un señor aquí. Se llama Xavi. Xavi. Cuidado que tiene cuchillo, Xavi. Ahorita estamos con que está cuidando los barcos. ¿Qué estaba haciendo antes de que venieran ellos? Limpiar. Estaba limpiando aquí. Y cuántas veces al día se mete a nadar en la playa? Casi no mucho. No mucho, solo una diez. ¿Y qué es lo que más te gusta comer aquí? Me está a comer, pescado. ¿Usted sabe cocinar todo eso? Un poco estoy aprendiendo. Claro. ¿Usted cocina para su mamá también? Sí. Algo. ¿Y qué dice ella de su comida? Saludos a los amigos de Japón. Hola. Ellos se fueron desde ayer. Sí. Se fueron. Y volvieron hasta hoy. Hasta ahorita. Toda la noche pasa en la en el mar. Toda la noche sí. ¿Usted ha hecho eso? Sí. Aquí está la tienda. Sí hay de todo. Hasta tiene kawama muy grande. Aquí viene a a sopear. Sopear como los japoneses. Hasta aquí en los que no ha llegado. Encuentra jabón, churros, huevos, frescos, dulces, un poco de todo. Nos estaba contando cómo se conocieron, ya llevan bastantes años juntos. Y dijo él de que cuando él anda en los barcos, pasa pensando todo el tiempo en usted, dice. Sí. Gran amor. Veinte años. ¿Cómo se conocieron? Aquí en esta esla. Otra calle. Acá. Acá mismo. Mi amor a primera vista. Cuántos hijos son que tiene? Cuatro. Cinco que tengo. Cinco hijos. Sí. Y todos viven aquí. No, uno tengo. Y pasas todo el día con su esposo. Sí. Enfrente de la playa. O sea, es una luna de miel permanente. ¿Qué vas a comprar con eso? Un lempira. Estoy muy callado. Las líneas para pescar. Yo soy pescador. Yo nunca quise ser pescador. Yo quise ser mecánico. Aquí no hay carro. Pero no se me dio la oportunidad. Yo no quiero que mis hijos sean pescadores al igual que yo. No es que es un trabajo que no es digno, ¿No? Porque la pesca es algo bastante importante. Nosotros que venimos por un par de días, un par de horas, todo es un paraíso, todo es perfecto, luna de miel, pero obviamente viviendo aquí muchos años, muchas décadas, es muy diferente la situación. Sí. Para el agua potable, ¿Cómo funciona aquí? Este rotoplán, el que lo alimenta es el agua, agua llovida. Y si no llueve, ¿Qué pasa? Tenemos agua potable arriba. De la montaña. Sí. Y estos edificios grandes, ¿Aquí? Aquí es la posta naval, y acá es donde salen, los guardan a cuidar la zona. Esta es la embarcación de la escuela. En esto vienen los niños a estudiar. En esto vienen los niños. Cuarenta niños. Vienen en uniformes en años normales. Con uniformes. Tenemos problemas con el motor. No se puede funcionar ahorita. Ahorita no. Prácticamente abandonada. Dos años de abandono. Dos años de abandono. En esto venían niños. Aquí este motor. Este motor está bien. Pues la verdad con dos años directamente no se sabe si va a funcionar. Sí. Cuánto tiempo es de aquí a la otra isla? En esta? Sí. Mira, este es un motor sesenta, Yamaha, con turbos. Y aquí al otro lado tú te lo puedes hacer como dos, tres minutos. Bien rápido va este motor Japonesa, es un bueno va. Es muy bueno. Hexon, muchas gracias, sí. Sí, por el gran recorrido. Aquí estamos en la muelle de la fuerza naval, ahí quedan los muchachos, cuidando, y aquí está la manglar. Manglar natural, aquí vienen los peces. Uno de los mejores pilotes de Cayo Cochino, de los pilotes pequeños. Este se llama Cayo Redondo, este prácticamente le pertenece al mismo dueño de las tiendas Carrión, a Vicente Carrión. Aquí estamos en una isla privada con cabañas privadas, tiene música ranchera. Ya olvidaste mi amor. Los empresarios están con corazones rotos entonces. Aquí vienen a llorar en Cayo Cochino, los empresarios. Esas son aguas de la lágrimas de los empresarios. Bueno, vamos a aterrizar a Chachahuate. Aguas cristalinas. Vamos a ver si puedo. Mar Caribe, isla con doscientas personas. Aquí estamos en paraíso. Aquí andan dos niños. Epa. Qué vida de ellos. Cuando pescada los niños. Mira cómo tiene el base de la casa. Con madera, piedras de corral seca. Bueno, aquí estamos en el restaurante para nosotros en Chachahuate. Bonita mesa y peligroso. Aquí también. Kevin, de cero a diez, ¿cuánto es esto? Este es un nueve. Pica cuando entra y pica cuando sale. Aquí este playa se llama Puntilla B. Esto, ¿sí? Todo eso. Cada lado tiene un nombre diferente. Ya. Aquí estamos con que está aquí guiándonos. ¿Cómo es la rutina diaria para usted aquí? Despertar, limpiar la casa, después esperar que llamen para hacer el menú y empezar a trabajar. A cocinar. Sí. Sí. Bueno, vamos a probar la comida de usted. Ok. En esta isla hay wifi, hay para poder ver YouTube, cosas así. Teníamos aquí en el local, pero lo quitaron. Lo quitaron. Sí, lo van a volver a renovar. Sí. Con permiso. Con permiso. Aquí estamos en el restaurante, mira el piso, arena del mar. Cuando quieren encender el ventilador, se abre la. Se abre la puerta. Sí. Ese es el ventilador. Sí, la brisa del mar Caribe, vénganse, chicos. Eso está súper macizo. Esa es la brisa hondureña. Mira. Y creo que estos son los baños y si quieren hay una hamaca. Habitaciones. Aquí puede quedar tal vez un turista. Sí. Sí, podemos ver cómo es adentro. Oh sí, dos personas, tres personas. ¿Aquí es? Es el mío. Ah, es el donde viva usted. Sí, acá. ¿Es su edición? Sí, el mismo, uno de los mismos nomás. ¿La bebé nació aquí en la iglesia? No, él nació. En la ciudad. Sí. ¿Cuánto vale para si un turista quiere quedar aquí? 300 lempiras por noche. Y si viene con la compañía y el desayuno es gratis. Excelente aventura. Vamos a pasar a la cocina del restaurante. Buenas. Hola. Hola. Estamos con la chef Xiomara. ¿En qué estamos cocinando hoy? Ahorita estoy haciendo las tajadas y después voy a hacer los tamarones empanzados. Sabor garífalo. Así me limpo. ¿Qué tenemos aquí Xiomara? Este es el rice and bean. Sabor a coco. Y aquí estamos? Y aquí está el pescado. Pescado. Wow. Xiomara, ¿algún mensaje a los turistas que podrían venir a visitar aquí, quedar la noche y comer la comida de ustedes? Los invito a que vengan acá a disfrutar de nuestra comida típica. Muchas gracias. Ok. ¿De papá? No. Ah, no. Recién nacido. Tres meses. Tres meses. Dando los platos. Aquí viene el pescado. ¿Cuánto vale el precio de comida aquí Xiomara? Pescado vale 250. ¿Y el camarón y la sopa? 350. ¿Y usted donde aprendió a cocinar todo eso Chef Xiomara? Con mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Aquí crecieron? Sí. ¿Y ella dónde saludaste? Ya se la llevó diez hijos. Ya seis meses. ¿Hace seis meses? Hace un poco. Sí. Siento mucho. Sí. Ahora está dedicando toda esa comida que su mamá le enseñó a usted para todos nosotros, todos los que vienen a visitar ese hermoso y su ají. Así es. En nombre de su madre. Sí. Si su madre estuviera viendo ese video de un lugar mejor, algún mensaje para ella. Se la amo mucho y que le doy gracias a Dios que ella me enseñó a cocinar. Aquí va limosito. Ahora va la salsa. Salsa secreta de receta de familia. Generación a generación. Aquí estamos en paraíso, aquí en Honduras, tierras catrachas, bueno, islas catrachas, diferentes tipos de pescado que ni sabemos, pero sabemos que son ricos. Voy a comenzar con el pescado frito, con la salsa especial. A la perfección. Oiga, mira, fresco, muy heladito. Ustedes reconocen, no tomo fresco. Pero hoy. Pero hoy sí. Perdemos dieta. Si no termino la comida, aquí tenemos alguien que puede ayudarnos. Vamos a probar el pescado aquí del mar Caribe. Viene directo del mar. Que rico. Oiga, ya viene la sopa. Bueno, vamos con la tajada. Kevin también con una tajada. Uno, dos y tres. Tiene un sabor ni salada, ni simple. Muy inteligente. Pero a esos camarones. Ahora vamos con los camarones al ajillo. Qué delicia. Eso, mira. No me gusta cuando ponen bastante ajo. Bueno, ahora vamos a probar el camarón empanizado. Que son grandotes. Y voy a poner un poquito de limón. Un poquito de salsa. Roja de familia de Chef Xiomara. Vamos a probarla. Muy inteligente, suave. Y jugoso. Y buen sabor. Pero Chino no veo que le echa chile. Bueno, pues vamos a atreverlo ahí. Con ese chile habanero aquí de calle Cochino. Vamos a ver aquí, es verdad. Oh, oh, te estoy diciendo. Está bravo, ¿Verdad? Está bravo. Kevin me rescata con una Coca-Cola. Se ve que está súper helado ese Coca-Cola. Bueno, vamos con la sopa. Sopa marinera. Vamos a poner un poquito de limón a un buen toque. Ay, qué rico con el limón. Ahora vamos con el camarón de la sopa. Muy bueno. Antes de probar el pescado. Aquí nos traen dos cosas muy muy gileño. Sabor a coco. Usan aceite de coco para preparar eso. Vamos con la machuca. ¿De qué he hecho la la machuca? De la plátano. Vamos a probar la machuca que he hecho a mano. Es dulce, pero no demasiado. Y eso se ve que tiene mucho, mucha masa, así que se llena bastante rápido con eso. Para tener poco músculo. El final feliz, el pescado de la sopa. Aquí agarré un pedazo de pescado. Vamos a probarla. Muy rico. No demasiado pesado por el limón. Así que estamos en paraíso con mucha comida, mucha playa, y buena compañía. Gran amigo Kevin, gran amigo Joseph, aquí estamos en Calle Cochinos. Bueno, ya terminamos con nuestro almuerzo, dándole gracias al chef Xiomara Flores. Muchas gracias. Estamos con Mario, él vive en Sambul Creek y hace ese tour prácticamente toda la semana. Exactamente. Sí. Vamos a conocer un poco de Chacha. Guate. Mamacas. Y canoas viejas. Y salvavidas. ¿Cuál es la cerveza preferida aquí de Calle Cochinos? Salva Vida. Salva Vida. Sí. O no es Varena. Salva Vida. Todo es. Todo es Salva Vida. Con limón también. Sí. Con Givity. Pero es bien fuerte eso. Sí bien fuerte. Con limón y salas, sí. Riquísimo. Puede contarnos un poco sobre la historia de de aquí. Nuestros antepasados venían a pescar desde la comunidad de Nueva Armenia a los Calle Cochinos. Por temporada de la Semana Santa. Raleaban el pescado de ahí se iban para casa. O sea que venían y regresaban. No vivían aquí entonces. No permanecían. Desde hace como unos treinta y cinco años en adelante pues ya empezaron a traer su familia. Hace un poco entonces. Sí. 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 Y a permanecer. Y ahora ya es una comunidad. Y usted tal vez en algún momento en su vida tuvo que escoger. ¿Cómo llegó a la decisión de vivir aquí? Pues en medio de la necesidad como no tiene medidas la necesidad pues nosotros de compra de marisco llegamos aquí. Compramos pescado acá y encontramos la fuente aquí esto es hasta la fecha estamos aquí permanente. ¿Cómo es aquí cuando cae una tormenta? ¿Cómo es la sensación? Cuando es un frente frío casi las olas un poquito nomás sube y están permanentes. Nunca inundado aquí. Nunca inunda aquí. Buenas noches. Es que todos tienen un sacrificio para poder sobrevivir. Muchas gracias. Así un placer. Qué bonito. ¿Estos son aritos? Son caracolitos. Estos son huesitos de tiburón. ¿Tiburón? Sí. En serio. En la vértebra. Esta es una serie de hierbas son como ven. Tiene para las vías ordinarias para la impotencia sexual. ¿Para la impotencia sexual? Correcto. Cuéntame más de eso. Está una que en Garifuna la llaman que es para la impotencia sexual. ¿Y eso cura todo eso? La gente que está baja nos mantiene despiertos. ¿Toda la noche es verdad? Si la clienta aguanta, sí. Es verdad Mario. Dice Mario que es verdad. Era un kinder. ¿Esto era un kinder? ¿Ves? Wow. Mira no. No hay techo pues. Wow. La cerveza. Entonces los niños de ese sector estudian el kinder aquí y después a la escuela allá. Exactamente. ¿Esto es un pozo? Pozo de agua dulce. Y todos nos preguntábamos cómo era posible que aquí salía agua dulce. ¿Y sale? Sí. De medio de la isla. No está tan hondo. ¿Ese edificio es para algún restaurante? Un mercado cultural. ¿Casa cultural? Sí. El cuarto de la planta. Pero por ejemplo ahorita en esa hora no hay luz. No. No. Solo los que tienen paneles. ¿Y la mayoría tienen paneles o no? Solo dos o tres casas. Solo dos o tres casas tiene paneles. El resto no tiene no tiene ni wifi. Nada nada. ¿Cómo es vivir sin electricidad? ¿Está bien o está muy difícil? Bien. ¿Bien? Sí. Se acostumbra, ¿no? Este es otro comedor. Pero son para los restaurantes. Sí. Prácticamente cada familia tiene un restaurante. Sí. La mayor parte bueno. Sí, aquí sí comieron bien. Cansada de tanto cocinar hoy me imagino que ya terminó el almuerzo. Sí, bastante cansada de cocinar. ¿Usted qué hace para descansar aquí? Descansar aquí sentadita agarrando airecito y después me voy a una maquita. Gracias por todo lo que hace. Sí. Para nosotros los turistas, sí. Bienvenido. Gracias. Y espero que venga más más. Eso, más seguido. Sí. ¿Qué está tomando aquí? Jugo. Tamarindo. Sí. Bueno. Con la pesca y turismo diría que las familias de aquí viven bien o este por altas como en Semana Santa, Semana Mora Sánica, pues ya te podría decir que si se genera suficiente dinero como para estar viviendo bien, pero acuérdate que el año es un trayecto largo. Hay temporadas altas, temporadas bajas. No todo el tiempo está igual, como ahora, ahorita estamos en temporada baja. Ya cuando ya la temporada baja vienen prácticamente dos lanchas, tres lanchas. Como lo que vivíamos. Bien, bien difícil. Y aquí obligatoriamente las familias tienen que llevarse bien porque viven solo ellos. Exactamente, acá todos se llevan bien, o sea, prácticamente todo el mundo se conoce. Aquí ya llegamos al final, ya caminamos toda la isla, digamos en diez minutos. Y aquí como abunda el sol para secar la ropa, en cinco minutos se lo seca. Y cuando vienen los turistas a quedar la noche aquí en Chachahuate, ¿qué hacen? ¿Cómo es un día para ellos? Salen a caminar, tocan punta cultural, hacen fogata. ¿Es serruche para qué? ¿Vas a cortar madera? Bastante ha nadado hoy va. ¿Qué tal el agua? ¿Está muy helado o caliente? Caliente. Caliente el agua, helado. ¿Qué es japonés? Japonés. ¿Qué significa las letras que tiene él ahí? Espere, me voy a modelar bien, ¿para qué? Porque voy a salir en las redes sociales. Tómenme el perfil griego. Pero que algo de paz o algo, ¿verdad? Eso, paz interior. Paz interior. Amor y salud. Saludos a los amigos de Japón ahí. Para las personas que no conocen Cayos Cochinos, ¿qué dirían ellos para que vengan aquí? No, realmente Honduras tiene las mejores playas en el mundial, así que los invitamos a que vengan, a que nos visiten, ¿verdad? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿De qué ciudad? La capital. Ocotepeque. ¿Hasta más lejos vienen entonces? Sí. Seis horas. Seis ocho horas. Para los amigos de Ocotepeque que no conocen a Cayos Cochinos, ¿qué le dicen de aquí? Que venga a conocer aquí. ¿A dónde? A las islas. Hay gatos, hay gatos. ¿Están buscando algo? Está buscando algún animal. ¿Qué animales hay en esta isla? Eso es para las baleadas, ¿no? Para el tiburón. Pastelito de tiburón. ¿Cómo así de tiburón? ¿Ponen carne de tiburón? Sí. ¿Qué? ¿Pero es para ustedes o se lo venden? Lo venden. ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? Bueno, vamos a probar. ¿Y hace otro? No, está dulce. ¿La suya no? No, pero ahora ya está apagado aquí. Me salió la suerte porque está bien dulce. ¿Pero? Bueno, tú sabes. Está viendo, ¿verdad? ¿Dónde tú? Está viendo, ¿verdad? Es de la raíz diferente. Cada coco tiene un sabor diferente. Son como las mujeres, cada mujer es diferente. Muchas gracias. Qué rico. ¿Ya tomamos un buen coco, Kevin? Tomamos un poquito. El mío me salió ciburón, pero sí, el mío salió dulce. ¿Dulce? ¿Qué se llama? Pedro. ¿Pedro? Prácticamente lo que es la pesca, el turismo, ¿verdad? Él es naceros. ¿Esos son langostas? Solo son los cachos, ya está la langosta procesada. Wow. ¿Ese se come también? Sí. Si compro algo así en el mercado, ¿cuánto cuesta eso? ¿Caro? Sí, un poco caro. No como la cola, pero sí exactamente, es un precio favorable para oro. Con esta planta se genera electricidad para la casa, pero no todas las casas tienen una de esas. Solo dos o tres casas de aquí tienen paneles solares. Ofre el tesoro. Aquí hay tesoro. Vamos a ver. Oro, diamante. ¿Dónde vas? Qué cayudo. Está llenando el agua, hay que sacar el agua. Hay que sacar el agua. ¿Iban a pescar? Sí, estamos pescando. Gracias chicos, pues muchas gracias. Gran experiencia. ¿Con frío? Sí. ¿Cuánto tiempo está en la playa? ¿Todo el día? ¿Ustedes vienen aquí? No. ¿Vienen de la ceiba? No. ¿De San Pedro? ¿De San Pedro el Duro vienen? Sí. ¿De dónde queda San Pedro el Sula y queda allá? Allá. ¿O es allá? Allá. Aquí estamos con amigos de San Pedro el Sula, disfrutando del mar Caribe. Solo mujeres y un japonés. Mucho gusto. Qué rico, estamos en paraíso chicas. Aquí estamos mi gente, en calle Cochino Honduras, gran paraíso. Hemos hecho muchas amistades hoy. Gran día, excelente comida y buena compañía. Abajo en la descripción te dejo todos los links para los que animan a venir aquí. Adiós, goodbye y sayonara.